preventivamente, sino a los familiares de dichas personas. Entonces pues ya paso bien. No sé si me falta algo, pero bueno. Empezamos, hablo unas palabras en español y luego en alemán. Entiendo mucho, pero hablo poco, lo siento. Me llamo Andreas Boyd y soy abogado. He trabajado como abogado desde hace 30 años, 35 años. Ahora estoy jubilado. Fui el abogado del movimiento autónomo en Hamburgo y del centro social Rota Flora. Creo que es muy conocida la Rota Flora. Flora Roja. También fue el director de la manifestación Welcome to Hell, una parte de la resistencia contra el Combre y también estoy miembro de la campaña United East End, una campaña contra la represión y de esta hora en alemán. Ya, del Teil 1, also hauptsächlich werde ich etwas erzählen über den G20 in Hamburg am 7. Juli und 8. Juli letzten Jahres, 2017. Y luego podríamos hablar sobre el próximo G20. Juli, el G7 que se trata del G7. Juli. 2019 en Biarris, que es ya no es tan cerca de aquí, desde aquí, desde Hamburg ya. Eso primero. Ok, va a hablar sobre, en la primera parte sobre el G20 del 2017, que fueron el 7 y el 8 de julio en Hamburgo. Y igual también va a hablar un poco sobre el próximo G7, que será en Biarris, en agosto del año que viene, el 27 de agosto, que no está muy lejos desde aquí y de Hamburgo un poco más. Vamos a hablar del significado del G20 para el gobierno, del gobierno, del gobierno, de momento para la población del mundo y para el movimiento de izquierdas. Primero, la significación del G20 para los regidores y los estados. La G20 es la grupo de los 20 más importantes industriales. Se encuentran los 19 países más ricos del mundo y la Unión Europea. Y también va a hablar de estrategias. Los gobiernos van a hablar de estrategias. Los gobiernos van a hablar de estrategias. para seguir explotando, bueno, para seguir con la explotación, la destrucción del medioambiente, las guerras, las acciones de guerras y la lucha contra las inmigraciones. para seguir gobernando. Y a este motivo se han encontrado, entre otros, imperialistas como Trump, USA, quien solo se ha hecho solo para que más de 10.000 demostrantes, como Putin, Rusia, pero también los gobiernos van a hablar de estrategias, pero también los gobiernos van a hablar de estrategias como Erdogan y Turquía, lo que se ha hecho solo para que más de 10.000 demostrantes. Es más, Putin de Rusia, pero también los dictadores como Erdogan, lo cual tuvo como consecuencia que también hubo muchos kurdos en las manifestaciones. Y también los gobiernos van a hablar de estrategias como Saudi Arabia, los gobiernos van a hablar de estrategias como Brasilia, los gobiernos van a hablar de estrategias como Brasilia, que se han acogido desde hace relativamente poco entre estos 20. Y también estaban las democracias burguesas como por ejemplo Francia y Alemania. Yo pensaba que España también estaba entre estos 19 países más ricos, pero se ha informado más y resulta que España no está dentro de estos 19, si ha participado como parte de la Unión Europea. Y el significado para la población mundial, por su parte es, se trata de la población mundial, para repartir el poder y las riquezas de las partes pobres del mundo. Para ellos el G20 representa que no se va a cambiar nada, que siguen existiendo el hambre, catástrofes, explotación y las guerras en el mundo. El reparto de las riquezas y del poder no cambia nada, el G20 no cambia nada. Hay una cifra que siempre le impresiona y es que ocho millardarios tienen tanto como el 50% de la población mundial. Además, hay que sumar que la agonización de una cumbre, el G20 cuesta mucho dinero. En Hamburgo eran un millón de euros sin que nadie, nada se cambie. El único resultado que hubo, que sería el pacto africano, es absurdo, porque los países del continente africano, no han participado en la cumbre. El pacto africano no han participado en la cumbre. Lo que han hablado es que los G20 quieren gastar dinero no para mejorar la situación en los países, sino para construir campos y prisiones para que la gente no se vaya de ahí. Vamos a empezar a ver unas películas mientras hablamos, que al principio igual no es exactamente lo mismo lo que dice, que es lo que parece en las películas, pero en el total va a quedar bien. No, 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 Vom sogenannten Corner, vom Englisch Corner. Das ist eine typische Hamburger Begebenheit. Corner bedeutet, die Leute sitzen eben an den Straßenecken, also sitzen auf der Straße, trinken Bier, hören laut Musik, feiern. Das ist in Hamburg sehr beliebt, gerade wenn das Wetter, was allerdings selten ist, in Hamburg ganz cool ist. Und beim G20 war es so, dass es ein Massen Corner gab gegen den G20. Vale, um zu verstehen, was wir sehen, es geht um das, was wir nennen, Cornan, im Englisch Corner, das ist eine Esquina, und es ist etwas typisches Hamburger Begeben, vor allem, wenn es ein guter Zeit ist, dass die Leute sich in der Schiene des Barrios befinden, um zu sprechen, zu essen, zu essen, zu essen, zu essen. Und im G20 haben wir ein Massen Corner, ein Massen Corner, in der Schiene, massiv. Genau. Contra el G20. Jetzt kommt noch die Bedeutung des G20 für die linke Bewegung. Da ist es zum einen generell so, dass der große Teil der außenpernamentarischen Linken den G20 generell ablehnt. Das heißt, dem G20-Gipfel jegliche Legitimation abspricht. Fomma, die Bedeutung des G20 ist für die Linke legalistisch Abbruch, von G20 für die Linke auf die Linke auf die Linke, der G20-Beschichte der G20-Gegründers oder der Linke wurde, den G20-Gepfel aus dem G20 verletten, cualquier legitimación. El G20 es un gobierno autodeclamado del mundo, cuyo representante nunca han sido elegidos. A lo sumo lo podría hacer la ONU, que sí que tiene representantes elegidos, pero el G20 no tiene ninguna legitimidad de elecciones o de cualquier manera. Además, otro significado especial para el movimiento de izquierdas en Hamburgo ha sido que se hizo la cumbre en dos barrios muy significativos para Hamburgo, que son Shantzenviertel y Sankt Pauli, que es donde viven la mayoría de la izquierda de Hamburgo y está a 500 metros de la Roteflora, que es una ocupación histórica en Hamburgo. Estaba a 500 metros a poco del centro de encuentros de la cumbre. Es gab vor dem G20 bereits eine Mobilisierung, und zwar auf beiden Seiten. Die Linke Bewegung hat deutschlandweit und europaweit mobilisiert, also die Linke Bewegung in Hamburg, con flujas, plakas, plakas y diversas eventos, eventos en Italia, Francia, en muchos países, también en Spanien, así que yo sé que había más eventos en Barcelona y Madrid. Antes del G20 hubo muchas movilizaciones de las dos partes. La izquierda de Hamburgo ha movilizado a nivel estatal en Alemania y también a nivel europeo con… 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 Uy, se me ha ido… con… ¿Poster? No, con… con lo que se pega en las paredes. Y también con varios eventos a nivel europeo en Italia y Francia y en el Estado también en España y Barcelona, por ejemplo. No, en Barcelona y Madrid. ¿Puedes subir el volumen? Un poco. Un poquito. Así. Genau. Me preguntan, ¿no? Debezigo, ¿qué me gusta? ¿Qué pasa? No hay trafico ya a esta hora? Podrían dejar simplemente. Pero los empleos, ¿qué? Empiezan a echar de la calle y dentro de poco se verán también los vehículos lanza agua que se utilizan mucho en Alemania en las manifestaciones para desarrollar manifestaciones. Dejamos ver que el ambiente se va agregando y gracias a la provocación de la policía la gente empieza a calentar. Se levantan las voces, realmente no hacen nada, no tiran cosas ni nada, pero el ambiente ya se convierte en muy agresivo. Las personas empiezan a llamar cosas y se acercan cada vez más gente. Por ejemplo, se van a ver y oír que la gente empieza a gritar. Y cada vez más gente, lo que gritan es ser dos policías, que es como se llama ahí la policía respectivamente, fuera del barrio. O de la gente empieza a llamar, que es nuestra ciudad. De hecho, hay que saber que este estado empezó casi dos meses antes del capítulo. Es decir, hay siempre más policía y también hay siempre más agresivos. La gente, la gente que vivía y vivía, eran realmente nervosa. Por eso, también se llama, que es nuestra ciudad. También vais a escuchar que gritan, esto es nuestra ciudad. Para eso hay que saber que ya llevan así desde hace dos semanas, que cada vez hay más policía en las calles y helicópteros en el cielo. Y la gente ya está muy molesta con todo lo que eso significa. también han gritado en francés todo el mundo deteste la policía que quiere decir que todo el mundo, todo el Hamburgo odia y detesta a los policías. Ya hubo antes movilizaciones y esto es tres días antes de la cumbre. Es gab im Vorfeld aber auch von der Gegenseite schon viel an staatlicher Repression. Zwei Dinge sind besonders wichtig. Zum einen gab es eine Demonstrationsverbotszone en una Größenordnung de 38 km2. Das heißt, im Heimgebiet von Hamburg durfte man während des Gipfels nicht demonstrieren. Also gab es mobilisation von der anderen Seite und der Repression und zwei Punkte sehr wichtiges. Una es que había una zona de no manifestación dentro de Hamburgo que eran unos 38 km2, que es más o menos la mitad de Hamburgo, donde la gente no podía manifestarse. Die zweite Sauerei waren Camp-Verbote. Also wenn Leute von auswärts kommen und es kamen ja viele aus anderen Städten Deutschlands oder aus dem Ausland, dann müssen sie natürlich irgendwo schlafen und dann brauchen sie natürlich Camps. Und es wurde jegliches Camp verboten mit der Begründung dort würden sich die linken Gewalttäter, nur die linken Gewalttäter treffen, wie Hamburg und Schott und Asche liegen wollen. Der zweite Punkt war eine total Prohibition von Camps. Die Leute von Allemannien und Europa kommen und es ist klar, dass diese Leute sich in einem Ort und normalerweise zu campen. in einem Ort und zu campen. Und das wurde total prohebiert, mit dem zu sagen, dass die violentsten Begründungen der Schwestern der anderen Seite Jetzt soll aber wieder zurück ins Hauptmenü. Das Hauptmenü, das Hauptmenü. Das Hauptmenü. y luego viene el momento, la hora de ir a la hora y el episodio Yo voy a explicar primero lo que es, que es el siguiente día, el 5 de julio, una otra forma de actividad, que es un Tecno Rave, con el nombre, en inglés se reina, ¿Lieber tanzeig als G20? Pues esto es el día después, el 5 de julio, otra acción muy diferente, que es una Tecno Rave, y que tiene el título, Yo prefiero bailar que G20, que en alemán además se reina, ¿Lieber tanzeig als G20? Los organizadores habían avisado a las autoridades competentes que siempre en Alemania siempre hay que hacerlo, no solo en Alemania, y que habían calculado unos 3.000 personas y en realidad vinieron al final 25 a 30.000. Otra cosa sobre lo de la represión ya de antes, obviamente no fue aceptada, la zona de no manifestación por ejemplo no se respetó y la gente se apropió de las calles. También la prohibición de acampar no se aceptó como tal. En consecuencia, mucha gente fue alojada en pisos o en centros sociales. También había una discapacidad, también se descapacidad, la zona de la represión y simplemente se establecían las colores. Se descapacidadan se descapacidadan, se descapacidadan se descapacidadan. Es ist ihm nicht gelungen, letzten Endes das Campen zu verbieten. Es gab auch sehr solidarische Aktionen von außerhalb. Zum Beispiel das Schauspielhaus, das ist ein bekanntes linksliberales Theater in Hamburg, hat seine Räumlichkeiten, also das Haus, den G20 demonstranten von auswärts zur Verfügung gestellt. Die Abenteuerung von den Anwendungen in den Pfirs und Socialen, die zonen libres, die sich in den Tienden die oftmals wurden verabschiedet und wieder verabschiedet. Es gab auch von Solidarität, wie zum Schauspielhaus, das Theater, Uno de los teatros de Hamburgo, que es conocidamente liberal de izquierda, que puso a disposición de la gente que había venido su teatro para que se quedaran ahí. También hubo varias iglesias que mostraron solidaridad. En Alemania solamente las iglesias no católicas, que se llaman evangélicas, que pusieron a disposición de los manifestantes, de la gente que había venido, sus territorios alrededor de la iglesia, donde la policía no puede hacer nada. En Alemania se quedaron 15 grandes parques, en las que en general los músicos, o en general los DJs, la Tecnomocca, y hubo relativamente pequeños pasos y transparentes. Ahí estáis viendo la Ruteflora, que es la ocupación histórica en Hamburgo, por donde la TecnoRab también pasó. En la TecnoRab hubo como 15 carrozas con grupos que tocaban en directo o DJs. Y que esto obviamente es una manera de expresarse diferente a las clásicas manifestaciones con banderas y demás. Y que esto no se ven muchos ni banderas ni... ¿cómo se llaman estos? Pancartas. Pancartas, gracias. Sí que hubo una pancarta en la cabeza de la Rave, digamos, que ponía todos a todos. Todo a todos. Todo a todos. Que ha hablado de los teatros y de las iglesias que han mostrado su solidaridad. Pero además existe y hubo el gran club de fútbol FC San Paoli, cuyo fan él también es, que es antifascista y antiracista. Y que puso a disposición de los manifestantes y de la gente que venía su estado, su estadio. Y que hubo, por la otra parte, hubo también registro de casas y observaciones de gente ya antes del G20. ¿Qué? ¿Qué? Es gab un extra Knast, also un Sondergefängnis, nur für G20-Demonstranten. Es costó 30 Mio. Euro. Es wurde am Stadtrand von Hamburg gebaut. Und daneben wurde ein Sondergericht gebaut. Und dann haben sich Richter und Staatsanwälte gemeldet, die dann natürlich nichts Gutes im Sinne hatten, um G20-Demonstranten auch gleich in Haft zu nehmen. Además se construyó una prisión especial para los manifestantes del G20. y lo cual costó unos 30 millones. Y justo al lado ya construyeron también un... ¿Dónde se hacen los juicios? Un juzgado. Un juzgado donde se pusieron a los respectivos abogados y jueces para arrestar y procesar a los manifestantes. En total hubo la movilización más grande de policías. En Hamburgo después de la Segunda Guerra Mundial. La policía ha mantenido a los que se han detenido. La policía ha mantenido a los que se han detenido. Y eso es, por supuesto, válido. Es son muchos más grandes luftballones, que los que los que tenían. Y no tienen nada más que hacer, que ir a la demostración y que se han detenido. Y que se han detenido a los que se han detenido. Pues al principio la policía se ha retenido, no se ha extendido mucho. Han sido muy discretos, digamos. Y, entre otras cosas, ha dado pie a este sin sentido que entraron en las manifestaciones a confiscar los... ...balones, no. Los clubes enormes que llevaba la gente. Sí, 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 sí. 20 reincuentes. 20 húpschraubas. Súbí, reitersstafel y rundestafel. Estábamos hablando de la movilización policial más grande después de la Segunda Guerra Mundial en Hamburgo. Y las cifras son... 33.000 policías. 44 vehículos lanza agua. 20 húpschraubas de desalojo y 20 helicópteros. Ah, y varios destacamentos con caballos y perros. Am nächsten Tag, wir sind aber immer noch vor dem Gipfel, am nächsten Tag, am 6 Juli, fand dann die autonome antikapitalistische Demonstration Welcome to Hell statt. Also natürlich eine Aktion mit wieder völlig anderem Charakter. Das begann damit, dass in der Nähe der einigen vielleicht auch bekannten Hafenstraßenhäuser in Hamburg, Hafenstraße wurde vor 20 Jahren auch mal militant erkämpft, also wurde damals besetzt, in der Nähe eine internationale Kundgebung stattfand mit Redebeiträgen und Musik. No, Anfang? Am nächsten Tag, der 6 Juli, wie noch darin war, fue la manifestación autónoma de los autónomos, Welcome to Hell, que tenía un carácter muy diferente a lo de la Rabe, y era cerca de la Hafenstraße, que hace 20 años fue un centro de los autónomos de Alemania, que se había conquistado en la calle. Sí, y a esta explicación de los autónomos de Colombia, México, Bolívia, que se habían visitado a los autónomos de 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 los autónomos. Ahí hicieron un presidio con mucha gente hablando, hubo gente de Colombia, México y Bolivia que habían venido expresamente para este presidio, gente de zapatistas o simpatizantes, pero también gente de Rusia y todos hablando de la represión en sus sitios. Es decir, fue un evento muy internacional. En este presidio, en la siguiente manifestación, hubo más o menos unos 15.000 personas, y en la cabecera iba un black block, una parte vestido de negro, que no eran tantos como habían previsto, pero eran unos 2.000 a 3.000 personas vestidos de negro. Hubo más gente de los círculos autónomos anticapitalistas que expresamente no se habían vestido de negro porque querían participar también en los días siguientes y no querían ser al Estado. ¿Estás? ¿Estás? ¿Zurmomentos? ¿Estás? ¿Estás? ¿Qué es lo que se llama? Esto es la manifestación Welcome to Hell de autónomos y anticapitalistas, que a lo sumo se movió como 50 a 100 metros antes de ser atacado por las fuerzas especiales de la policía. Así masivamente, que al final se dispersó. Esto se puede definir solo como zúnicamente. A la policía no le importaba arrestar a gente en este momento, sino realmente hacer daño y pegar. Hubo muchos heridos y dos heridos muy graves que casi mueren. El alcalde dijo el día después, si hubiera habido muertos habría dejado el cargo. Que solo se puede interpretar como cienismo total. En la organización del principio de esta manifestación. Han cometido un error porque el sitio como se ve en el fondo hay un muro muy alto y después de casas así que no tenían vía de escape. El alcalde dijo que la policía estaba en el fondo de la policía, que la policía estaba tratando con la policía, que la policía estaba tratando con la policía. La policía decía, como la gente se veía, que no me dejaron la demo, y luego se comunicó, y la gente llevó las luces un poco más arriba. Hubo unos 30 minutos antes de que empezara la manifestación a moverse, que estaban parados y estaban hablando con la policía porque la policía dijo que no les iba a dejar salir con las caras cubiertas así, de manera que al final bajaron un poco lo que tenían en la cara y salieron. ¿Qué horror es este? Esto también es la manifestación de Welcome to Hell, al principio que se ve la pancarta y detrás el black block, que todavía el ambiente está bien. ¿Qué horror es este? No, no, no. ¿Qué horror es este? Que se vean los ojos y la nariz. Lo que dijo la policía de dejar ver los ojos y la nariz, se respondió sobre todo en la de las primeras filas, obedeciendo, bajando un poco las sales y lo que tendrían, pero la policía decía que ahí en las últimas filas todavía hay algunos que no se ven. Y seguidamente dijeron, bueno, empezamos y empezamos. ¿Qué horror es este? 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 Estaba más repartida por toda la manifestación y sobre todo en las primeras filas no se les veía, así que la policía les ha dejado salir y después de poco tiempo, en vez de 15.000, hubo 20.000 personas. Y eso le ha dado, que también hubo dos Solidaridad, que se han dirigido a la velcrojónica, una fue realizada por las kuras organizaciones y la otra por el Bündniz Recht auf Stadt. Y eso es lo que se incrementó tanto la manifestación, es porque hubo dos manifestaciones solidarias, que salieron de otro sitio. Y al final, por solidaridad, convergieron hacia la Welcome to Hell manifestación. Una era organizada por los kurdos y la otra que se llama Derecho a una ciudad, que son varias organizaciones o varias asambleas de barrio. Que tenía en su propio fogoneta con altavoz y estas dos manifestaciones se fueron hacia la otra. Esta segunda manifestación fue realizada por la ruta, muy cerca de tres o cuatro kilómetros, en la dirección del lugar de la presentación, y se fueron hacia el sitio de la cumbre. Pero después de estos tres o cuatro kilómetros también fue atacada brutalmente y se disolvió. Pero durante toda la noche hubo acciones de grupos pequeños por toda la actividad. Entonces, vamos a ir al siguiente día. Ya, vamos a ir al siguiente día. Este es el 7 de Juli, un martes. El 18 de Juli. Tanto seguido. Pues a un martes día. La fecha. Cuidado es el castellista. Que tiene que tener un alentado. La fecha. Esta es la fecha. Mira. El Señor. a los dirigentes de sus hoteles a la ciudad de Gipfel, a bloquear, a bloquear, a bloquear y al camino de vuelta. La gente se sentaba y no dejaba pasar a los participantes que tenían que ir del hotel al sitio de la cumbre y esto en diferentes sitios. La gente se sentaba en un 5-Finger-System, que es de 5 diferentes lugares y en una especie de color, de la color, de las fadas, se han intentado a 5 demostrarios de la ciudad de Gipfel. Por eso no podía ser impedido, pero podía ser bastante estéril. La gente se aplicó un sistema, o el sistema de los 5 dedos, que quiere decir que de 5 sitios diferentes partían 5 manifestaciones o 5 grupos diferentes con colores diferentes, y los 5 intentaban llegar hasta el centro de la cumbre, lo cual al final no evitó que se hiciera, pero sí que creó muchas molestias y tardanzas en empezar y hacerles la vida un poco más posible. Ahora vamos a volver un poco más. ¿Verdad? 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 De απο Cheerso. ¿Verdad? De acuerdo. De acuerdo. ¿David, doctor Sarah please. Esta película nos muestra que paralelamente a estas cinco manifestaciones de cinco dedos hubo más acciones por toda la ciudad de enfrentamientos con la policía. La noche empezó el día y había muchas calles donde pasaban estas cosas y durante la noche se intensificaron las acciones y escalaron un poco. La actión de la militación, que en la militación, que en la militación, no se puede ver en este film, pero debe ver en YouTube. Es que se trata de una actión de militación en una calle, en una calle, en la calle, en la calle Reichenleute, al flujo de Elbe, y por eso también se llama la calle Elbchaussee. Aquí hubo sobre todo una acción militante que igual llamó más la atención, que aquí no se ve, creo que se puede ver por YouTube, que tuvo lugar en la calle más de lujo de Hamburgo, que se llamó Elbchaussee, que sería la promenada del Elbe, que es el río de Hamburgo. En marcha, que la gente se ha salido yendo a 30 años, que seW まana, que era la calle, en la calle la calle Bánau Altena y accepción. y estos hombres podían moverme por 25 minutos sin que un único policía aparezca. También la policía local del sitio de la policía local en Altona, que es un barrio, y se pudieron mover libremente sin ver a ninguna policía durante 25 minutos. Eso provocó mucha crítica a la policía, que se preguntaban cómo podía ser, que con 33 mil policías en la ciudad, 300 personas pudieran hacer lo que les daba la gana durante 25 minutos sin que interviniera la policía y sin que arrestaran a nadie. Y después del día del día del día, al día 7, lo que se ve aquí el principio. Y por la tarde del 7 de julio, empezó lo que veis aquí el principio, que es una revolta en toda la regla, que se encontraba cada vez más gente y gente bien organizada, que consiguió que la policía no podía entrar en este barrio. ¿Cuál era la policía? en este barrio durante 4 a 5 horas fue una zona libre de policías la policía no consiguió entrar hizo varios intentos como lo veis aquí que cada vez fueron repaladas con barricadas cosas que les volaban y lo cual también acarreó mucha crítica a la policía que estaba protegiendo el gobierno y no podía evitar que en los barrios o en este barrio por lo menos la gente hiciera lo que le daba la gana y también hubo crítica del mismo ambiente porque el barrio que se ve es el Shantzenfietel que es el propio barrio de muchos de la izquierda del movimiento pero también el concierto de Apple por ejemplo el barrio 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 que fue saqueada, pero también se saquearon negocios de alimentación, pero también negocios grandes como la Apple, con sus ordenadores y sus móviles, que también fueron destruidos y saqueados. Se ve entonces que en algunas partes iban a la gente, por el alcohol, duro, que lo sacaron de los negocios y para beberlo justo después, pero también hubo acciones más miradas como sacar alimentos y repartirlos por la gente que había. Sí, sí. 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 la fuerza revolucionaria y otra gente que decía que hay que mirar un poco mejor lo que se hace, quién hace qué y a dónde, con qué objetivo y se pregunta si tiene sentido si estamos saqueando los sitios donde vamos a comprar todos los días es es dann so weiter gegangen dass sich die organisierten Gruppen die die Polizei vertrieben hatten sich mehr und mehr zurückgezogen haben aus dem Viertel weil klar war, irgendwann wird die Polizei ganz ganz massiv kommen irgendwann in der Nacht und dann eigentlich eher nur noch jugendliche Passanten Betrumpene oder Einzelpersonen ein Presprinium Al final muchos de los grupos organizados que habían estado ahí echando la policía del barrio se retiraron también sabiendo que la policía iba a volver seguramente y con más fuerza así que mucha de la gente que se quedaba eran jóvenes borrachos y desorganizados mientras los otros ya se esperaban la reacción de la policía die Polizei kam dann irgendwann kurz vor Mitternacht glaube so 23.30 sehr massiv mit Sondereinheiten die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren die wurden zum Glück nicht eingesetzt aber das gab es in Deutschland auch noch nie das so mit schweren Waffen gegen Demonstranten oder auch gegen so ein Aufruhr vorgegangen wird und es wurde aber niemand angetroffen der irgendwas nachweisen konnte bei dieser acción das heißt es gab keinerlei festnamen an diesem Abend Sobre las once y media de la noche al final llegó la policía masivamente con comandos especiales y armados con metralletas que es la primera vez que se ve algo así en Alemania de policías armadas contra manifestantes de esta manera contra manifestantes no se utilizaron menos mal y al final se retiraron porque no encontraron a nadie a quien podrían inculpar de algo es decir que durante toda esta acción no hubo ningún arresto bien ahora volviendo al final menú principal y el 7º y estos tres En este orden también. En este orden también es una de las más grandes demostraciones que hubo. Creo que en España, cuando se piensa en el Bastenland o en Cataluña, hay muchas otras tasas de 500.000 millones. Pero para el Hamburgo es mucho, 76.000 personas. Ahora estamos en el segundo día de octubre, que es el 8 de julio, y que hubo una acción otra vez muy diferente, que era una manifestación masiva. Se reunieron 76.000 personas, que es una cifra increíble para Hamburgo, lo más grande que se haya visto. Dice que creo que en comparación con aquí, con el País Vasco y en Cataluña, que se han visto hasta 500.000 y más personas, pues igual no es nada. Pero para Hamburgo es la hostia. Lo más importante de esta gran demostración fue, que es un breito Bündnis de autonome grupos de autonome grupos de autonome grupos. de la extrema izquierda, digamos, partidos como D-Link, sindicatos varios, la Iglesia, es decir, fue un espectro realmente muy amplio. Si se ven todas las acciones en conjunto, se podría decir que eran alrededor de... 200.000. 200.000. 200.000 personas que participaron en las acciones contra el presidente. 2020. Lo especial de este momento, en el movimiento de izquierda, fue la unidad, en la diferencia de las acciones. Hubo acciones y movilizaciones muy diferentes, que ninguna ninguneaba a la otra, sino existieron lado a lado. Ahora vamos a hablar, ya llegamos al penúltimo o último punto, y llegamos a lo que siempre llega, después de eventos como este, que es la represión después. Esta represión fue medial por la televisión y televisión. Es gabo en la discusión un intercambio con el intercambio con el intercambio con el terrorismo. En la televisión, en la televisión, en los periódicos y en la televisión. Se hablaba continuamente de una comparación con lo que había pasado con el terrorismo, se hablaba del terrorismo de izquierda, se llamaba a los participantes caoten y criminales y hubo exigencias políticas de mano dura y de una represión dura también, de penalización dura. Había y hay, porque todavía siguen, 3.300 sumarios. Algunos de ellos son contra desconocidos, pero también hay 1.300 que supuestamente son contra personas concretas. Al principio, durante y antes... Durante y inmediatamente después hubo 60 personas en prisión y Andrés piensa que en realidad, si se considera todo lo que ha pasado, no está ni tan mal. Pero para las personas, en concreto, obviamente es malo, pero para la situación, evaluando la situación, son igual sorprendentemente pocos. Ahora mismo, hoy o ayer, todavía hay siete o ocho personas en prisión, no se sabe exactamente. Y eso es un año y tres meses después. Uno de los casos más graves... Uno de los casos más graves... Uno de los casos más grave y este fue el que... Uno de los casos más grave... Inc possível, ya desde el principio... Uno de los casos muy grave... Y que en su proceso se encontró a un juez especialmente duro... Y se le... le cayeron dos años y 17 meses sin condicional. Obviamente apelaron y un año más tarde le liberaron de la prisión, pero tuvo que pagar 12.000 euros de caución. No, de... Fianza? Fianza. Fianza. Generell kann man sagen, dass es für deutsche Verhältnisse sehr, sehr hohe Haftstrafen gab. Vor dem Gipfel war es in Hamburg normal für einen Flaschenwurf oder Steinwurf etwas wie 10 Monate Mitbewerbung. Es gab aber pero hubo libertad de 2 años, 2,5 años, a veces con libertad y a veces sin. Y después estamos hablando de penas de 2 años a 2,5 años, a veces con, a veces sin. Había una intención muy clara de, por parte de la justicia, de los políticos y de los jueces, que era que si, sin confesión y sin decir, me arrepiento, se iban a enfrentar a penas muy altas y solo con arrepentimiento y confesión, las penas se podían bajar, podían ser menos severas y al principio hubo muchas confesiones. ¿Cómo se ha llevado el proceso de la justicia? ¿Cómo se ha llevado la justicia? Es también porque la justicia, la justicia, la justicia. Es importante que se ha llevado a los procesos, de la justicia, la justicia y la justicia. eso también depende mucho de cómo se llevan los procesos depende mucho de los círculos en que se mueve la gente procesada más tarde se llevaron unos procesos mucho más ofensivos y no necesariamente significaban penas más no ofensivo en este caso quiere decir que la gente no declaraba nada sobre lo que habían hecho o habían dejado de hacer sino que solamente hacían una declaración política en el proceso y esto era todo desweiteren gab es an repressionsmaßnahmen auch hausdurchsuchungen und observationen nicht nur in hamburg nicht nur in deutschland sondern auch in italien frankreich und in spania sabe de un caso por lo menos que que hubo en madrid algo nuevo también en la represión contra manifestaciones son búsquedas de personas públicas eso quiere decir que la policía puso fotos fotos de las personas en la red y algunos periodicos burgueses y conservadores de los cuales no hay pocos en alemania pues también los publicaron en total hubo unas tres campañas de estas búsquedas públicas y en total hubo unas tres campañas de estas búsquedas públicas y en total hubo unas tres campañas de esta en las cuales en total en todas las tres se buscaron a doscientos ochenta personas de los cuales presuntamente se identificaron setenta y uno eso también era a nivel europeo las fotos también fueron enviados a italia suiza francia y españa donde se buscaban publicamente estos criminales para esto se creó una comisión especial con con ciento ochenta personas trabajando buscando todo el día a estas personas intentando identificar a estos criminales y esta comisión encima se llamaba el black block es es leider so dass die repression unvermindert weitergeht es sind vor relativ kurzer zeit anfang juni diesen jahres vier leute in frankfurt festgenommen worden zwei jugendliche wurden wieder entlassen la repression sigue actualmente también a principios de junio se hubo cinco arrestos en francos corte dos de los cuales que eran jóvenes se han liberado pero tres de ellos siguen arrestados y se les se les imputa la acción en la calle de lujo de hamburgo la el psoce donde hubo la acción que vimos antes und der letzte uns bekannte repressionsschlag ist nun gar nicht lange her das war am 18 september diesen jahres nicht mal einen monat her da gab es 13 durchsuchungen in verschiedenen städten in deutschland darunter auch eine festnahme in hamburg und am selben tag wurde eine europaweite fahndung nach vier personen eingeleitet die das wurde nicht genau gesagt sich vermutlich in frankreich italien spanien oder der schweiz aufhalten auch da ist der vorwurf die beteiligung an der militanten aktion der schweiz der schweiz der schweiz der schweiz der schweiz gegen diese ganze repression hat sich eine antirepressions kampagne gegründet die den namen united we stand trägt das motto dieser kampagne ist unsere solidarität gegen ihre repression diese kampagne wird getragen unter anderem von der roten hilfe der schweiz 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 die schweiz der schweiz die der schweiz die in diesem ¿Qué hace esta campaña? La campaña apoya y acompaña a los imputados ante y en sus procesos y durante los procesos hacen presidios delante de los juzgados. La campaña apoya una vez al mes para el jardín, con una demo y presentación en el jardín, donde, así como se conoce, sobre brífe también la música de los juzgados. También apoya a la gente para ir frente a las presiones una vez al mes. Se hace una mano a un presidio. Concentración y si se sabe por ejemplo la música favorita se pone en las altavoces de la presión. La campaña ha hecho una presentación y también ha hecho una demostración con 2.000 hasta 3.000 personas. En el jardín, también en el jardín, también en el jardín, también en la solidaridad con el jardín de los juzgados. Y también en el jardín, también en el jardín, también en el jardín, también en el jardín de los juzgados. Y también en el jardín, también en el jardín, también en el jardín de los juzgados. En el jardín, también en el jardín, también en el jardín de los juzgados. En el jardín, también en el jardín, también en el jardín de los juzgados. En el jardín de los juzgados, también en el jardín de los juzgados, también en el jardín de los juzgados. En el jardín de los juzgados, también en el jardín de los juzgados, también en el jardín de los juzgados. Una de las posibilidades para conseguir dinero es la venta de camisetas. Nos ha traído unas cuantas que están ahí. Y todo lo que se recauda con las camisetas va para el apoyo de los presos y de las presas y sus alrededores. Y para pagar los abogados, las camisetas valen 12 euros. Y si los hay en todos los tamaños, para chicos y chicas. Y si alguien quiere comprarse una camiseta, pues estaría muy guay. Y con esto ha llegado al final de la charla. ¡Gracias! ¡La última palabra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!